El tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela continúa su marcha. Ubica en nuestra página web juventud.psv.org.b el sitio de la asamblea de debate de tu municipio. Este sábado 30 de agosto se discutirán nuestras políticas de gobierno y nuestro rol en la construcción del socialismo. Participa. La juventud de Chávez se crece con Maduro. Somos juventud. Somos el presente que construye la revolución.